¿Debe Chile abrir sus fronteras a los migrantes? ¿Es incorrecto regresar a su país a los que han ingresado ilegalmente y por pasos no habilitados? Sean todos bienvenidos, mi nombre es Agustín Romero y esto es El Baqueano Central. Human Rights Watch, a través de su principal vocero, José Miguel Vivanco, exigió este miércoles al gobierno chileno poner fin a las deportaciones de ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro país por pasos no habilitados. Según ese ente observador, se estaría violando el derecho de los migrantes a buscar una vida mejor. Pero no es menos cierto que el ingreso intempestivo de extranjeros, en su mayoría venezolano, ha generado graves situaciones de hacinamiento, carencia de servicios públicos y acceso a salud pública y muchos otros problemas en Chile, en especial en Santiago y otras ciudades fronterizas como Colchane, donde el número de inmigrantes superó al de la población nacional ante la llegada de más de 1.800 personas que ingresaron al país por pasos no habilitados. El vocero Organismo Internacional argumenta que los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis de su país de origen fueron deportados sin debido proceso vulnerando estándares elementales del derecho internacional. Mi banco agregó que era contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a su país porque en ese lugar sus vías podrían correr peligro. Sin embargo, la inmigración tampoco puede ser infinita. Se estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en Chile, la mayoría de manera legal, y desde el 2019 los ingresos de inmigrantes han ido en crecimiento exponencial, algo para lo que el gobierno chileno ni ningún país del continente está preparado. En abril, el gobierno anunció que tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades en 15 vuelos charter durante el año 2021. Según cifras oficiales obtenidas por el Servicio Jesuita de Migrantes, hasta el mes de abril de este año se habría deportado a 294 personas, en su mayoría venezolano. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, explicó que este es un mecanismo apegado a la ley porque radica en la necesidad de tutelar y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que estas deportaciones se llevaron a cabo en coordinación con las autoridades venezolanas. Una vez consumadas las deportaciones, la Corte Suprema ordenó a las Cortes de Apelaciones que en el futuro, y en caso de ser necesario, trabajaran fuera de horario regular de los tribunales para conocer recursos de amparo urgente, como los presentados a favor de personas detenidas para ser deportadas. Chile ha recibido siempre con los brazos abiertos a sus inmigrantes, pero una exagerada afluencia de extranjeros también trae aparejado el colapso, no solo del sistema de atención social, sino de la vida misma de los chilenos y su bienestar. La migración debe ser fluida, pero organizada. Es necesario incluso establecer ciertos parámetros para no impactar a nuestro país. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si les gustó, denos un like y suscríbanse a nuestras redes sociales. ¡Gracias!